Hasta la noticia nos vamos inmediatamente hasta la avenida Villazón porque se ha suscitado un hecho de tránsito de dos vehículos de transporte público. Osmar Navarro con la información adelante. Gracias Paola, efectivamente, bueno, hace minutos atrás simplemente ha ocurrido este hecho de tránsito. Es bastante lamentable este hecho porque hay daños de considerable situación. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Qué ocurrió? Falla mecánica, hermano. Usted es dueño del Trujillo, ¿no? Sí, yo estoy manejando, no soy el dueño, pero estoy manejando yo. Lamentablemente son daños que son de consideración. ¿Qué pasó? ¿Pero no pudo frenar? Como venimos dos cadiles de arriba, el otro me ha cerrado y era difícil ya salir. Intenté frenar, el freno no me ha abastecido, por ejemplo, francamente. O sea, no ha respondido al 100%. ¿Usted estaba con pasajeros? No, 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 vacío, ya saliendo a trabajar. ¿No hay nadie herido de su truco? No hay, no hay, no hay, no hay nada. Yo era vacío, no es mi ruta esto. Solo yo vivo aquí por cerca y, bueno, estaba yendo a trabajar, pues, saliendo a trabajar. ¿El taxi, qué dice el taxi? Igual, como es rutero, igual estamos en ese mismo afán, queriendo solucionar de una manera más amable. Porque si no, esto no, no vamos a solucionar en nada, pues, vamos a estar discutiendo, no va a querer de él. Al final, al cabo, se tiene que solucionar. Muy bien, muy bien, muchas gracias, señor. Bueno, es el propietario del Trufi que ha impactado con este otro vehículo, con este taxi, también de servicio público. Ya en los efectivos de tránsito están realizando las correspondientes investigaciones para ver cuál es la realidad de los hechos en que ha ocurrido. Hace exactamente 30 minutos, acá en la avenida Villazón, una vía bastante concurrida, una vía donde también hay, sí, algunos vehículos que imprimen altas velocidades y de manera imprudente es lo que conducen. Sin embargo, los efectivos de tránsito van a dar las responsabilidades para ambos vehículos, eso es lo que se nos ha informado preliminarmente. Esto es lo que ocurre acá en la avenida Villazón, a metros simplemente del distribuidor de La Muyurina. Perfecto, este es un hecho de tránsito que se ha registrado en la avenida Villazón. Hablábamos hace instantes con el chofer del bus que nos explicaba que fallaron los frenos en su bus y que hasta el momento no hay ninguna persona herida. Osmar, muchísimas gracias por el informe. Volvemos con más y nos vamos hasta la paz.